Con la ayuda del poste acabar desviando ese balón, Aikin intentaba jugar precisamente... No, no, Sturaro, perdón, Sturaro era. Para Sturaro, Kurzawa ahora se le quiere llevar con la cabeza, le presiona de siglo pero saca el pase para Di María, Di María dentro del área, Di María se la tira muy larga, atención el pase y acaba de marcar Guedes.